¡Suscríbete! 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 ¿Está adentro salió? ¡Sí! ¡Ahí largaron! Se quedó quietito adentro ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! Lo sacó de tiro uno quedó chanta ¡Está adentro! ¡Todavía está adentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo vienen las torridas? ¡Eh! ¡No se ve! ¡Viene buscando ahí con ellos! ¡Viene adelante! ¡Viene adelante! ¡Viene adelante! ¡Viene! ¡Ven a ver! 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 ¡Ahí largaron! Se quedó quietito adentro ¡Ahí salió! Lo sacó de tiro uno Quedó chanta, boludo Todavía está dentro ¿Cómo viene la torrilla? Viene buchando ahí con ella ¿Viene adelante? ¿Viene adelante? ¿Viene adelante? ¿Viene? ¡Viene adelante! ¡Siete, tres, cuatro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No saca la foto, no saca la foto Yo le dije, repita, carajo, el regalero va a tirar la mierda Vamos tonto Dale grillo Vamos, tordillas viejas Hasta la noche nos paramos con la tordilla El restaurante que tiene puede ser que tiene mañana No se rompió la máquina No se rompió la máquina ¿Me estáis? ¡Aquí estáis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!